muy buenas a todos nosotros vamos por la novena parte la parte 9 vamos a coger las vacas vale estamos aquí en este restaurante volé la red marvel 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 está aquí debajo del 18 vale por encima de la vga podéis visitarlo parecemos aquí que hay unos bolitos detrás y al otro lado ahí aquí donde aparecemos hay una máquina de creativa rota con una vaquita incrustada vale la cogemos y tenemos la primera vaca la siguiente vaca que yo tengo en el orden sería la del silo vale que si la habéis cogido pues ya la tenéis y si no lo habéis cogido pues debe de estar ahí a ver me quedan ocho vale la siguiente la vamos a encima del 23 del campamento ese que hay ahí arriba vamos a coger por aquí a la derecha el caminito de la pepa seguimos para delante este siempre ha salido no sé por qué no sé qué humo qué casa tendrá humo pero da error una casa del juego propio no hay ningún modo en esta batería aquí había un parquecito no sé si os acordáis cuando empezamos con los trailers que lo podía este lo podéis tener ya también porque éste estaba debajo había un remolque creo que era o algo y la vaca estaba encima vale aquí tenemos el tercero nos quedan 7 el siguiente que vamos a coger está está lejitos está en un puente también a la derecha de la venta de animales voy para allá y ahora seguimos bueno estoy llegando si veis aquí la zona del mapa vale he bajado a la derecha en el pico de la derecha del 10 hay un puente tipo vidrio chus y en una ventana pues tenemos la siguiente que vamos a coger nos faltan seis siguiente está ahí en el que lo hemos visto si no habéis visto en los directos ayer que fuimos a coger algunos cochinete y había más fácil más fácil todavía a ver si se puede visitar correcto pues aquí detrás de que está el siguiente vale faltan cinco a ver el siguiente que vamos a coger va a ser el que vimos antes en el en el puente ese del tren en el 36 este están aquí arriba vale vale yo voy a coger la vaca si quiere coger el caballo pues luego yo vendré a cogerlo igualmente ahora vamos a ir a la derecha aquello que no se lo que es a ver que no sale en el mapa ni siquiera a ver aquí hay otro también vamos a cogerlo está a la derecha del 64 míralo del 65 perdón vale aquí tenemos otro en la casita que hay al lado del 65 y aquí ahí no hay en la planta de biogas de miomasa de south valley hay una casita que parece de un narco o algo de eso bueno es la oficina digamos subimos por la escalerita que yo creo que están hechas para esto seguimos para arriba y ahí lo tenéis vale para arriba aquí tenemos otro nos faltan dos el siguiente está en el lago vale en el lago este que hay aquí abajo del 71 estamos llegando al lago en una toma de una magneta en una tubería en la tubería azul tenemos el siguiente vale y el último está donde fuimos antes donde cogimos antes el último creo que era pasando a la casita el puente que hay en el puente que es del fondo tenemos el siguiente que vamos a coger y último de la vaca si os vistazo al sótano que si pesado sin mil más vamos por los caballos que son los últimos hasta luego chavales bye alej